Yo no sé qué será, lo que tiene que a mí lo que será, estas cosas de la vida solo una vez se dañan, desde que lo hicimos la gana no se va, y aquí me tiene así, bebé yo estoy pendiente, te hablo claro, no te saco de mi mente, me la paso aquí pensando en ti, por lo rico que te di, la última vez que te vi, te confieso que me la paso aquí pensando en ti, por lo rico que te di, la última vez que te vi, te confieso que me la paso aquí pensando en ti.